VIVIENDO POR LA PALABRA VIVIENDO POR LA PALABRA, consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Bienvenidos. Nuestro tema para hoy, Viviendo un día a la vez, Marcos capítulo 13. Aprender a vivir el día a día es un arte. Siempre estamos tratando de vivir todas las cosas al mismo tiempo. Las penas, las alegrías, las tristezas, la felicidad y el amor. Y por cada día que vivimos con todas esas maletas que tanto nos pesan, dejamos de disfrutar la vida, la cual se supone deberíamos vivir en plenitud y armonía. Ese día del que deberíamos disfrutar es hoy. Deja las sombras del pasado y espera pacientemente el futuro. Todo llega, nada queda detenido. No vivas en forma apresurada, pues así solo vivirás con tristeza, ya que no dejarás paso a la felicidad. La vida es como tú quieres hacer. Nada es fácil. Siempre nos encontramos con nuevos retos y cada día es una aventura. La vida muchas veces nos golpea tan fuertemente que hasta nos cuesta abrir los ojos por la mañana. Pero en nosotros mismos está el poder hacer de nuestra vida algo bonito o optar por no repetir las cosas que nos salen mal. Siempre hay cosas por las que vale la pena seguir soñando, porque eso nos hará felices. La vida es mucho más hermosa de lo que muchos se imaginan. Podrías decir lo de aquella canción. No le quites años a tu vida. Dale vida a tus años. El problema no es cuántos años tienes. El problema es qué has hecho o qué estás haciendo con los años que tienes. Los mejores alimentos son los que podemos saborear poco a poco, hasta encontrarles el verdadero sabor. La vida es como uno de esos alimentos. Es necesario vivir, saborear cada día para poderle encontrar el verdadero sabor. La felicidad de la vida no es una meta que hay que encontrarla al final del camino. La felicidad es el camino que hay que construirlo paso a paso. Un día llegará Cristo en su segunda venida y con Él el fin. Hay personas que están tan preocupadas por el fin que no disfrutan la vida que tienen y dejan pasar en cada momento la oportunidad de ser felices. Jesucristo dice que el tiempo del fin nadie lo sabe. Versículo 32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni en el Hijo, ni el Padre. Jesús nos recomienda que debemos estar siempre listos en lo espiritual, siempre en oración y en vida santa. En lo secular debemos estar siempre atentos a disfrutar cada día dentro de los planes y estatutos de Dios. Versículo 33 Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No te preocupes, por el día de mañana, disfruta el hoy, Mateo 6.34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Vive cada día como si fuera el último. Aprovecha al máximo cada hora, cada día y cada época de la vida. Más Mateo 6.27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La venida de Jesús será de manera inesperada. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Las oportunidades en nuestra vida son iguales. Nunca sabemos cuándo van a llegar. Vive cada día y disfruta lo que tienes. La infelicidad comienza cuando no valoramos lo que tenemos, por estar deseando lo que no tenemos. No te lamentes por lo que te hace falta o por lo que no tienes. Mejor dale gracias a Dios por lo que tienes y disfrútalo. Mientras tú te lamentas por lo que no tienes, muchos desearían tener tan solo una parte de lo que Dios te ha dado. Viviendo por la palabra. Consejos bíblicos que nos ayudarán a tener una vida de excelencia. Hasta nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes el Pastor José Luis de Joy de la Iglesia Soldados de Jesucristo. Dios les bendiga.